Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Bastardos! Y estamos en Siglo TV Hola, mi nombre es Edgar Carrillo y yo soy el vocalista de Bastardos Hola, mi nombre es Luis Rivas, soy el baterista del grupo ¿Qué tal? Buenos días, soy Alejandro y soy guitarrista de Alemán Guitarrista, guitarra rítmica Hola, soy Daniel y guitarra, otro ritmo de la banda Así es, ya tenemos por ahí, el disco está ya en todas las plataformas digitales Lo puedes encontrar en Spotify, hay un chorro de cosas ahí, lo puedes encontrar El disco salió este año, se llama La Era La Progresión, es el volumen 1 Estamos próximos a sacar el complemento del disco Y pues para que lo chequen, tiene unos temas muy bonitos, muy pegajosos y muy rockeros Es algo un poco más rockero Antes se distinguía nuestro sonido un poco más entre el ska, entre el rock alternativo Y en esta ocasión es algo un poquito más pesadito, más sabroso, más rockero Bueno, ahorita estamos, acabamos de grabar, ¿cuántas fueron? ¿4? 5 canciones Los temas Grams, Carnaval del Mal Grams es una canción rockera, tipo progresiva se puede decir Trae varios ritmos ahí, este Grams, perdón, Carnaval del Mal es un ritmo más ska Pasamos de variar un poco nuestros ritmos Una rola que se llama Bikers Esta está hecha para los motoclubs Siempre hemos tenido el apoyo de los motoclubs Ya que sea de aquí de Torreón, de Gómez, de Parral, de todos lados Nos apoyan los motoclubs y le hicimos una canción Bikers es una canción rockerona Es algo que diferencia mucho a Los Bastardos de otra banda Nosotros en una presentación te podemos tocar rock, los ska, reggaesón O sea, tocamos varios tipos de géneros y ahorita ya vamos a meter una cumbia Sí, por eso nos llamamos Bastardos Porque, estés de cuenta, no venimos de ningún matrimonio musical O sea, somos una banda muy versátil dentro de lo que cabe O sea, tenemos un estilo propio Y tomamos diferentes géneros musicales para adecuarlos a nuestro estilo y a nuestro gusto Siempre tocamos lo que nos gusta a nosotros y se ve que a la raza también le pasa el cotorreo de nuestras presentaciones en vivo Porque ahí se prenden y se ponen chidos Es que la verdad, casi todos tenemos diferentes tipos de gustos musicales que tenemos Entonces, ya ha fusionado creo que todo, por eso agarramos de todo De hecho, hasta nos quedamos con varios estilos de antiguos integrantes que estuvieron con nosotros Como el ska, por ejemplo Pues yo soy metalero, el es rapero El es cumbión Nada de canal, no sé Por la cumbia Rock, todo Entonces, sí, tenemos que desde rock, ska, reggae Ahorita vamos a experimentar también con unas cumbias y rock and roll y metal No sé, progresivo La verdad ya está como que me difícil acordarme de todas Ah, bueno, este es el tercero Es el tercero que sale Tenemos 10 de fuerza que salió en el 2012 Tenemos el sistema psicotrópico que salió en el 2014 Y pues ahora este nuevo tema que fue este año, 2017 La era la progresión volumen 1 Falta del volumen 2 Volumen 1 son 5, 5 temas Sí, 5 temas De los cuales, bueno, el primer sencillo fue Cielo Encendido Por ahí anda el video rolando en las redes sociales Estamos próximos a estrenar otro video de la canción Bikers Que fue la presentación que tuvimos allá en Parral Por ahí acá mi buen baterista y amigo Luis Se va a ser el encargado de la dirección de este video Pues sí, está el tema de rabia Rabia es un tema social que habla mucho de la desunión que existe Tanto en los medios de comunicación En cuanto a cuestiones gubernamentales Y pues toda la información desinformada Que nos brindan muchos medios Y como la gente, la misma gente de abajo O sea, bueno, el pueblo Muchas veces vive desinformado Y empieza esa maraña Como esa, ¿cómo se dice? Esa maraña pues de mentiras Se empieza a hacer grande Y pues sí, se termina siendo Termina siendo un, ¿cómo se dice? Una telenovela mal, así O sea, mal producida Y terminamos creyendo la mentira Digo, y la verdad pues ocultándola Y de eso habla la canción Que yo digo también que es este El auge, ¿no? Que a lo mejor ahorita empieza de nuevo A tener la comarca lagunera Por lo que vivimos De que la inseguridad que hubo No sé, en los años pasados Se cerraron muchos bares O sea, no había, ¿cómo se dice? No había vida social nocturna A las redes sociales Este, en YouTube Estamos como Bastardos TV Este, en Facebook Nos encuentran como Bastardos Y Bastardos, separado Dos, no sé por qué lo pusieron así Bastardos Este, también para que nos apoyen Con un like Este, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, las redes sociales Es Bastardos TRC De Torreón Este, también igual Estamos en YouTube Como Bastardos TV En lugar de TV Así como en siglo TV Pero el de nosotros es TV Y este, ¿dónde más estamos? En Instagram En igual Bastardos TRC En Facebook En Twitter es Bastardos Yón bajo surfs Arroba Bastardos Yón bajo surfs Y pues ahí Chequen nuestras rolas Están en todas las plataformas Digitales Este, ahí buscan Bastardos Lares de la progresión Y ahí sale ya Todo el cotorreo de nosotros Están en todas las plataformas 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 Gracias por ver el video